Los fuertes calores que se están produciendo en el país están ocasionando alteraciones al sistema circulatorio, lo que viene a generar algunas afectaciones a la salud de las personas en lo médico. Y máxime cuando uno llega a enfrentarse a lo que se considera como golpe de calor, aquella sensación térmica que va casi a los 40 grados y que hace que la persona se ponga con una cefalea, con una sensación de desvarencimiento y que en algún momento puede desmayarse y en un extremo puede quedar en coma o convulsionar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el principal efecto del calor es precisamente la deshidratación, es decir, la pérdida de líquido que en algunos casos son copiosos porque hay personas que se disponen por mucho tiempo a la radiación solar y a las altas temperaturas, como por ejemplo aquellas personas que trabajan en construcción al aire libre, ¿verdad? y que no tienen protección de ningún tipo para mantener la temperatura corporal en unos 36 grados, 36 y medio cuando mucho, sino que la temperatura aumenta hasta 37, 37.5. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad cuando se pierde mucho líquido el corazón comienza a aumentar su frecuencia cardíaca, es decir, a aumentar el ritmo, ese ritmo aumenta a veces arriba hasta de 100 latidos por minuto que no es muy bueno para el ser humano. Lagos dijo que hay algunas personas que son afectadas más que otras con las altas temperaturas. Las personas que están expuestas al sol o que trabajan al aire libre, uno, las personas que deambulan por la calle con negocios, ¿verdad? Ventas ambulantes, como esos verdurieros, ¿verdad? Que andan con sus carretones en las calles expuestas al sol, estas son las personas que tienen el riesgo de tener un síncope o tener un ataque cardíaco fulminante. El otro aspecto importante es la familia. Los que se deshidratan más rápidamente por el calor son los niños lactantes menores, es decir, los menores de dos años y los adultos mayores mayores de 65, 70 años. A esto hay que tenerle mucha, mucha atención y cuido. Noticias 12, Darlene Tellez.